Un poco de preocupación me parece, está subiendo mucho la temperatura y está bajando mucho la humedad. En este momento hay 46% de humedad según la OPAD y aparentemente durante el día va a bajar mucho la humedad a niveles inclusive muy pocas veces vistos. Y el riesgo de incendios es importante, de hecho hubo que usar el avión hidrante por un incendio que se produjo, ¿dónde Marité? En Capiovi. En Capiovi, bueno. Vamos a saludar al ingeniero Luis Chémez, que es el director... Santo Pipo. Santo Pipo. Ahí está, Santo Pipo. Es el director del Plan Provincial de Manejo de Fuego del Ministerio de Ecología. Ingeniero, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias. ¿Cuál es la situación en la provincia en este momento? Se mantiene el índice extremo. La situación, como usted bien lo dijo, climatológicas se irían agravando. Esto es no solo en Misiones, sino en la región. Cuando digo en la región, corresponde a Corrientes y Entre Ríos. Entonces, sigue vigente la resolución 310-19, donde se prohíbe la quema y cualquier tipo de uso del fuego para cualquier tipo de tareas. Hoy por hoy, a partir del día viernes, las sanciones son muy, pero muy onerosas cuando se detecte a la persona en el lugar haciendo el incendio. Nosotros hemos tomado todos los recaudos ante esta nueva normativa y hemos publicado y transmitido en distintas partes de la provincia la situación sin perder de vista. Por eso lo profundo del caso es que más del 97% de los incendios los provoca al hombre. Eso estaba por preguntar, claro. ¿Si hay incendios espontáneos o son provocados? No, los incendios forestales y rurales en lo que hace a la provincia de Misiones, cuando se salen de cuadro en el sentido de la habilitación de suelo, cuando es una quema permitida bajo un montón de normas por presencia de viento, si hay un descuido y se propaga, si eso está habilitado y aprobado es una cosa. Pero todos los incendios que hoy se producen son intencionales, son por descuido, creen que van a solucionar la situación y la complican. Por eso es terminantemente prohibido. Hoy por hoy no se puede dejar librado a la buena voluntad de nadie la situación porque es extremo el índice y además se agrava no solo con los incendios forestales y rurales, se agrava por la situación en la región, por el cambio climático y otra parte más que se suma a esta situación son los incendios que se provocan en la periferia de las ciudades, pueblos o colonias con la intención de quemar la basura, quemar las ramas. Todo está totalmente prohibido hacer en lo relacionado al fuego. Hoy hablábamos de sumas en cuestión de multas, pero ¿se detectó a alguien en lo que va de estos incendios de alguien que sí va a tener que pagar semejante multa o que sea el responsable y directo? No, no. Hasta el momento no porque se entra a quemar, sale el disparador, se produce toda la acción y bueno, pero la persona no está. Y después tenemos el caso de este adolescente que prendió fuego la grapia, él estaba queriendo calentar agua para tomar mate, prendió fuego, salió corriendo, no avisó, tiene 16 años, o sea ni siquiera... Es imputable. Claro. Sí, por eso el grado de conciencia de la gente tiene que ser profundo también, el rol que cumplen ustedes es fundamental porque hay que recalcar, recalcar esta situación, esto no va a desaparecer, esto vino para quedarse, el cambio climático vino para quedarse, las condiciones en todo sentido, tanto humana, animal, vegetal, van a ser distintas, ya son distintas, ustedes pueden apreciar a veces un X árbol florecía en tal fecha, ahora cambió la floración, eso no obedece a un capricho, eso obedece a un cambio climático que como dije vino para quedarse y agravarse en las condiciones que el ser humano no toma los recaudos del caso, no es que ya pasó la situación, lo que sí es que hay que tomar los recaudos del caso y hay que intensificar en este tipo de situaciones del fuego el cuidado, acá nadie puede hacerse el distraído, la provincia tomó todos los recaudos con todos los medios, ¿qué son los medios? Los bomberos voluntarios, los bomberos de la policía, los consorcios privados, protección civil y fundamentalmente el plan provincial de manejo del fuego, todos están atentos a este tipo de situaciones. ¿Qué se sabe lo de Colonia, el francés, de la localidad de General Urquiza que también hubo otro incendio? Eso está sofocado, lo que sí tuvimos que usar el avión hidrante por primera vez en esta temporada porque el avión se retira en los meses de junio, julio de la acción acá en el noroeste, en el noreste, en el NEA y retornó hace 10 días, 10 o 15 días a la base de Apóstoles para atender a Misiones y Norte Correntino. Lo de Santo Pipón, la colonia Carlos Car, es una colonia ubicada en una zona de serranía, de suelo muy quebrado, de monte bajo, lo que se conoce como capuera, es una propiedad de unos dueños que no están más, que están en sucesión, hay mucho pino, hubo descuido, sin duda que fue intencional, está sofocada, ahí actuó el avión hidrante y actuaron la brigada y bomberos de voluntarios de San Ignacio y Santo Pipo. Está bien. Una última pregunta de mi parte, al menos ingeniero, usted que mencionó hace un rato que evidentemente, claramente el clima está cambiando, esto tiene que ver con las sequías, porque si bien había antes sequías en la provincia, pero me parece que esta vez es como que más frecuentemente hay sequías, dicen que ahora la humedad va a bajar, creo que hoy o mañana, a niveles increíbles en la provincia. La pregunta es, ¿el cambio climático en Misiones está viendo por ese lado, por la estación seca? Está viniendo por distintos factores, agua, vientos, cambio de temperatura, si usted recuerda a los que somos más viejos, por así decirlo, ante acá en Misiones todas las fiestas solía caer un chaparrón, y ahora ha cambiado mucho, ahora ¿qué pasa? Tiene que ver un montón de factores, cambios en la vegetación en el sentido de dar bosque nativo por implantado, todo es un combo, una serie de factores que inciden en este tipo de cosas. Antes llovía periódicamente y ahora usted va a notar que llueve en una hora todo lo que puede llover en una semana, y esa agua, si no tiene protección, escurre. Y está la presencia también de heladas, la presencia de heladas en los pajonales, en los arbustos y demás, es un foco ignio de mucha importancia una vez que queda el material seco, y es una situación, y se suma a toda esta situación, la región, no nos olvidemos lo que pasó en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, tuvimos presencia de humo proveniente del Paraguay, o sea que es un cambio, es un cambio, de ahí la movilización a nivel mundial. Hay países que se hacen los distraídos, bueno, las consecuencias van a ser mayores. Sin duda. Lo que hace a la nación y fundamentalmente a la provincia, que uno la conoce y la transita, se han tomado todos los medios posibles para atenuar este tipo de situación. No olvidemos que nosotros somos, a nivel país, los que mantenemos casi más del 50% de la biodiversidad que existe en nuestro monte nativo y somos el último eslabón de una selva paranaense con casi un millón de hectáreas de bosque nativo sobre una provincia de 3 millones. Sí, sí. Bien, Ingeniero Chémez, gracias por su tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes y gracias por ocuparse y preocuparse por difundir todo este tipo de situaciones. Hasta luego. Adiós. Bueno, ahí lo teníamos el Ingeniero Luis Chémez, que es el responsable del plan manejo de fuego de la provincia que depende de ecología. A propósito del tema cambio climático, quiero comentar, reiterar, que creo que este juez...